Muy bien, estimados alumnos, nos encontramos aquí en este curso, bien, para comentarles nuevamente de qué vamos a hablar el día de hoy. Bien, estimados alumnos, este curso desarrollado por NCAP tiene como virtud que ustedes puedan adquirir los conocimientos en materia de gestión de archivos en las instituciones, bien, esto es aplicable para tanto entidades públicas como para entidades privadas, donde ustedes van a poder tener en cuenta realmente los procesos archivísticos. Muy bien, para poder hablar antes de la materia de lo que es un gestión de trámite documentario, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es la gestión documental. En las instituciones realmente se van creando realmente conocimientos, se van creando realmente procesos y actividades que en muchas de ellas se requiere documentar, bien. La documentación permite realmente agilizar las tomas de decisiones. Tenemos diversos tipos de documentos que tenemos en nuestras instituciones, ¿verdad? Desde lo que son contrataciones de personal, lo que son compras, contrataciones con proveedores y diversos documentos, ¿no? Los documentos se utilizan principalmente para poder agilizar los procesos, para poder estandarizar las actividades, ¿no? Muchos de nosotros conocemos de qué trata una factura, ¿no? Pues no es lo mismo una factura para una empresa de servicios como para una empresa minera. Cada una de ellas ya diseña sus propios esquemas, su propia estructura de una factura donde el personal que trabaja en empresa, bien, realmente pueda adoptar y realmente pueda agilizar dichos trámites como una factura. Lo mismo con lo que es contratación de personal, ¿no? Ustedes conocen seguramente un perfil de puestos, un descriptivo de puestos, tiene ello una estructura, ¿no? Una estructura básica, una estructura principal, ¿no? Un perfil de puestos tiene la misión del puesto, las funciones, las competencias, ¿no? Lo que quiere, se quiere medir de ese puesto. Bueno, una empresa va a tener una estructura especial y otra empresa va a tener una estructura especial. Por eso, estimados alumnos, ustedes tienen que conocer la materia de lo que son documentos, ¿bien? La parte de gestión documental. Bien, lo que es documentos, por sí, la palabra documentos viene de la etimología docere, ¿bien? De latín docere, que se refiere la forma de demostrar algo a alguien, ¿bien? El documento es un medio demostrativo, ¿bien? Un medio demostrativo principalmente para comprobar cierto hecho, cierta actividad. Y, bueno, lo mismo pasa en una empresa, ¿no? En una entidad pública, ¿no? Si yo quiero hacer un proyecto de inversión pública en una entidad, bueno, la ficha de inversión pública o la ficha de ese proyecto demuestra que ese proyecto se está avanzando, ¿no? El reporte de ventas de una empresa, lo mismo, ¿no? Muestra, demuestra la gestión en ventas de esa empresa, ya sea mensual o anual, ¿bien? Nosotros vamos a hablar de lo que son archivos. Los archivos, tenemos un concepto, vamos a mostrarles diversos conceptos. Yo me quedo principalmente con este, que es justamente el conjunto de los documentos, que ya les mencioné, de qué tratan. El cual, fuere su fecha, forma y soporte material, es desarrollado en proceso natural por una persona o una entidad pública en el transcurso de su gestión. Bien, cada entidad pública, cada empresa, tiene sus propios archivos. Los archivos son el lugar, bien, el conjunto de los documentos que se van reservando sobre las actividades, ¿no? Por ejemplo, un hospital, tiene seguramente las historias clínicas de las personas que se atienden, ¿no? Una agencia de viajes, tiene probablemente los perfiles de los turistas que compran a esta agencia de viajes y más. Cada empresa o entidad pública crea sus propios archivos, ¿bien? Cada uno de ellos crean un nombre a los archivos y más. Bueno, podemos ver más adelante que van a haber diversos tipos de archivos, ¿bien? Podemos ver unos archivos administrativos que son muy similares en todo tipo de empresa o entidad pública, sea de su tamaño, rubro y más, como son archivos administrativos, ¿no? Con relaciones, facturas y más. Pero lo que importa ya son los archivos de gestión, que es propiamente el corazón de esa entidad pública o de ese negocio, ¿no? Como les mencionaba, una agencia de viajes, su principal archivo es probablemente el perfil de los turistas, ¿no? Y una entidad pública como Indecopy probablemente tenga un reporte de todas las patentes o marcas que han registrado, ¿no? Entonces, los archivos, cada entidad pública va a crear sus propios archivos. Lo que hay que dar en cuenta en esta definición, estimados alumnos, es que es el proceso natural que hace una persona, ¿bien? Una persona física o una entidad pública. ¿Y por qué hablamos que lo hace una persona física? Porque una persona trabaja en un área, en una unidad orgánica de una entidad pública y, bueno, crea documentos, ¿no? El área logística, el reporte de compras, ¿bien? El área de presupuesto, bueno, va mostrando los avances del presupuesto, de la entidad pública, de la empresa y más, ¿no? El área de ventas, su reporte de ingresos y más. Muy bien. Sobre este gran concepto de lo que es archivos, estimados alumnos, vamos a ver ahora una de las primeras clasificaciones, que es los diversos tipos de archivos. Tenemos los que son archivos de gestión, ¿bien? Miren, el concepto que tenemos sobre esta denominación es que corresponde a aquellos que están en trámite, en su puesto de trabajo y que continúan vinculados a un flujo determinado, ¿bien? Los archivos, estimados alumnos, los documentos en sí, tienen un ciclo de vida, ¿bien? Muchos se crean, otros se mantienen y normalmente, pasando los años o por el uso, ya, bueno, se reciclan o se eliminan los documentos, ¿bien? Los archivos de gestión es los archivos que se utilizan con mucha frecuencia, con una gran frecuencia en la entidad pública, ¿no? Pueden ser las facturas, pueden ser los contratos y más, ¿bien? Justamente se llama de gestión porque tienen, bueno, un bastante movimiento. Los archivos, estimados alumnos, son importantes para las entidades porque los documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, si no vamos a una reunión de la alcaldía, ¿no? La alcaldía, a través de los acuerdos municipales o los consejos, bueno, se reúnen ellos mensualmente, pues, con los regidores y el documento que demuestra que la entidad, el alcalde se ha reunido, pues, son los acuerdos, ¿no? Los acuerdos municipales. Entonces, ese acuerdo, donde conversan cómo va la gestión del distrito y más, se establece un documento que se firma y, bueno, se llega justamente a los acuerdos o a las actividades que van a ser para los próximos meses, ¿no? Entonces, importante porque los archivos demuestran una toma de decisiones. Y esto debido a que la información con dinero sirve de testimonio para los trámites que se quieran requerir. Bueno, en una empresa, estimados alumnos, muchos de los avances de las tendencias, las tecnologías, en lo que es materia de archivos, estimados alumnos, nace primero en las empresas, ¿bien? Y, bueno, las entidades públicas imitan o tratan de adaptarlo a su realidad, ¿no? Hasta hace unos 20 años atrás, por ejemplo, no se hablaban de lo que era la gestión de los archivos a través de la nudo, ¿no? Ustedes seguramente hayan escuchado que es el tema de la nube, ¿no? El tema de subir archivos en la nube, que es este servidor que se contrata bien y, bueno, los archivos se van subiendo para ya no, pues, administrar archivos físicos. Muchos de los archivos empresariales, primero, ellos avanzan sobre la tecnología y más, ¿no? Tenemos hoy en día servicios muy importantes, tecnológicos, ¿no? Desde Google Drive, Salesforce y, bueno, varias. Realmente tenemos una gran variedad de empresas que realmente tratan de administrar los archivos. Tenemos OneDrive también y más, ¿bien? Los archivos empresariales se hacen llamar como un centro de información, ¿bien? Disponible en cualquier momento, ¿bien? Ojo que esto es un centro de información. Esto es la manera correcta en la cual se debe de llamar, ¿bien? Está disponible, la documentación debe proporcionar cualquier información que la empresa requiera en la realización de las actividades. Bien, muy parecido al concepto que hemos visto anteriormente, ¿bien? Lo que se busca es dos, tiene dos principales objetivos, los archivos, ¿no? Lo que es la consulta y otro lo que es la información, ¿bien? Consulta, normalmente, principalmente puede haber dos tipos de consulta, ¿no? Una consulta interna, que es por parte de los propios trabajadores de la empresa, ¿bien? Por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos hacer un proyecto de inversión, ¿no? Entonces tengo que consultar cómo han ido los proyectos de inversiones anteriores, ¿bien? Puede haber una consulta interna, ¿bien? Y también puede haber una consulta externa, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un proveedor o un cliente quiere revisar la información? Bueno, ahí ya se va a establecer diversas políticas del acceso a la información. Así que, estimados alumnos, nuestros archivos, vamos a ver más adelante cómo vamos a clasificar lo que es el acceso. Bien, el acceso a la información, ya cada empresa, cada entidad pública, define cómo va a ser las políticas, ¿no? Quiénes van a acceder, a través de qué medios y qué tipo de documentos. La empresa debe de contar con una base de datos oportuna de los documentos que se encuentren correctamente organizados, ¿bien? Por supuesto que esto a través de las tecnologías, ¿no? Normalmente hay software, sistemas, aplicativos que administran todos los archivos de la entidad. Normalmente son separados por áreas, ¿bien? Por ejemplo, en los documentos del área de contabilidad, ¿no? Documentos del área de producción. Normalmente son separados por áreas, ¿bien? Y se puede hacer dentro de las áreas, se puede hacer también la separación de documentos por procesos o por actividades, ¿bien? Este es un ejemplo muy común que lo hacen las empresas, ¿bien? Otra clasificación que se hace en los archivos es a través también del tiempo, ¿no? Como les mencionaba, el ciclo de vida. Bien, muy bien, estimados alumnos, ¿cuáles son los objetivos de los archivos empresariales? Bien, nosotros tenemos que realmente tener en cuenta, si nosotros no tenemos archivos o estamos realmente recién empezando a ordenar los documentos, nosotros podemos tener diversos objetivos. Imagínense que ustedes sean una entidad, una empresa que, sí, tiene una gran cantidad de documentos, tienen documentos que ya han creado, estándares, estamos hablando de documentos, formatos, ¿no? Modelos, ¿bien? Significa que ya tienen, llamémosle a decir, algo avanzado, ¿bien? Lo que ustedes seguramente necesitan es un lugar donde alojar esos archivos y, sobre todo, crear las políticas, ¿no? Muy bien, entonces, el objetivo principalmente va a ser el tema de la ordenación, ¿bien? Imaginemos que ustedes sean una entidad que ya tienen sus archivos ordenados, ya lo tienen clasificados, pero lo que les falta más bien es valorizar los documentos, ¿bien? Un proceso muy importante, estimados alumnos, de los archivos es la valoración. ¿Qué significa la valoración? Significa que, sí, todos los documentos de una empresa son importantes, ¿no? Son muy relevantes, pero hay que darle algunos criterios de importancia, ¿no? No podemos comparar, por ejemplo, los estados financieros de una empresa, un documento sumamente importante, ¿no? Con un listado de facturas, ¿no? Entonces, los estados financieros es un documento de mayor importancia, mayor valor. Pero eso yo no lo puedo decir así porque yo crea, sino que, para comentarles que hay que establecer algunos indicadores de valoración. Entonces, del listado de los archivos y documentos que yo tengo en mi empresa, yo ya decido cuál documento es más importante que otros. Entonces, ustedes lo que buscan más bien es valorizar los documentos. Pero en el caso no tuviesen nada, más que nada, documentos y más. Ahí sí, ustedes, el objetivo principal es prácticamente crear un modelo de archivos. ¿Bien? Entonces, estimados alumnos, ustedes lo primero que hay que hacer es diagnosticar. Pregúntense ustedes en casa, en su empresa, pregúntense qué tanto vamos con la gestión de los archivos. Hemos creado documentos, hemos creado formatos, tenemos un archivo, tenemos un software, tenemos un sistema, hemos valorizado o no. Si tienen esas preguntas, se puede decir que están bien avanzados, ¿no? Si no, hay que comenzar prácticamente desde cero. Uno de los grandes objetivos de los archivos empresariales es mantener a salvo la información de la empresa. ¿Bien? Cuando hablamos de mantener a salvo, estamos hablando de la seguridad de la información. ¿Bien? Que significa que no cualquier persona vulnere el acceso a la información. ¿No? Sería muy delicado, por ejemplo, que las cuentas bancarias de la empresa, los reportes de ventas y más, sean, estén al alcance de otras personas. Entonces, hay que establecer en estos archivos el acceso. ¿Qué información hay que tener muy en cuenta para poder, sobre todo, salvaguardar? ¿Bien? Estamos hablando de información laboral. ¿Bien? Y esto no lo digo yo. Esto lo dice la Zonafil, por ejemplo. La Zonafil dice que cada vez que una persona accede a la información laboral, se le puede multar a la entidad pública o a la empresa. ¿Bien? Hay una lista de UITs que tienen que pagar y más. No cualquiera puede ingresar a los legajos del personal. ¿Bien? Vamos a imaginar de este trabajador, ¿no? Jennifer Osores, ¿no? Este trabajador tiene ahí su currículum, tiene su legajo. No cualquier trabajador puede ingresar a sus archivos. ¿Bien? Lo mismo con los contratos, ¿no? Los contratos donde se establecen las cláusulas de pagos, el monto que se le va a pagar, los horarios y más, también no se puede ingresar. Muy claro, también quedan algunos documentos legales, ¿no? También demandas, no solamente demandas de los trabajadores, también demandas de la empresa, ¿no? La empresa puede recibir una demanda, ¿no? Entonces, esa información también hay que tener muchísimo cuidado. Y también aquella información vital para el funcionamiento de la empresa. También se recomienda acá la información financiera, ¿no? La información financiera, las cuentas bancarias y más, ¿no? No se debe de compartir haciendo nada. Lo que se debe evitar es la pérdida y el deterioro de la información. Y, bueno, el plus, la ventaja de los archivos empresariales en la nube, en lo que es la materia de lo que es la parte digital, es que prácticamente no hay un deterioro físico de estos documentos, ¿no? Acá lo que más bien se busca es una actualización del sistema, del software. Hay que tener muy en cuenta eso nada más. Los documentos deben estar guardados bajo máximas medidas de seguridad y así evitar daños o deterioros por acción, en el caso de los documentos físicos, que le caiga, pues, el polvo, el agua, ¿no? Inclusive hasta los rayos del sol que afecta. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a clasificar nuestros archivos, estimados alumnos? ¿Qué características son claves en la gestión de los archivos, bien? Miren, los archivos realmente tienen estas cinco o seis principales características que lo diferencia uno de otro, ¿bien? Vamos hablando de archivos de documentos simples, ¿bien? Otro de los tipos de características es accesible, ¿bien? La accesibilidad es muy importante tenerla en cuenta, que hacemos alumnos, para la materia de la información, ¿bien? Quienes pueden acceder y, sobre todo, quienes no pueden acceder. Nuestros archivos deben estar de acuerdo con las necesidades de quién consulta esa información, ¿bien? Cuando hablamos de ello, nos refirimos específicamente a que la entidad, la empresa tiene que definir, tener en cuenta cómo se van a tener esas necesidades, ¿bien? Siempre para las tomas de decisiones. Que sea comprensible, estamos hablando de que sea un archivo fácil de buscar, un archivo legible, ¿bien? Un archivo codificado, con una nomenclatura principal, ¿no? Por ejemplo, en las entidades públicas, el archivo tiene diversos niveles. Está archivo, sección, y luego ya está, probablemente, el documento, ¿no? El archivo se le pone, más que nada, el nombre del área, ¿no? Por ejemplo, imagínense el área de logística, ¿no? Gerencia logística. Entonces, el nombre del archivo no es gerencia logística. Simplemente es logística, Tomás. Entonces, lo hace ubicable el archivo, ¿bien? De igual manera, ustedes, órdenense, primeramente, ¿no? Antes de gestionar los archivos, les recomendamos que vean los procesos de su empresa y porque de los procesos salen los archivos. Muy bien. La clasificación de los documentos, ¿bien? Estamos viendo los principales procesos de la gestión de archivos, ¿bien? La ordenación. Ahora viene una etapa muy importante, que es la clasificación de los documentos. Bueno, cada empresa, cada entidad pública, va a definir la forma en cómo va a clasificar estos archivos, ¿bien? Puede ser como dimensiones por áreas, puede ser por frecuencia de uso, por utilidad, puede ser por formas físicas, digitales, por tamaño también, por rubro, por temática, por asunto, por muchas formas, en las cuales uno va a tener que clasificar, ¿bien? Para una empresa es importante que sus trabajadores o la persona encargada del manejo del archivo encuentre la información que busque en el menor tiempo posible, ¿no? Para esto es necesario clasificar los documentos de manera lógica teniendo en cuenta las características, criterios y más, ¿no? Bueno, yo les pongo el ejemplo de un hospital, ¿no? Un hospital en el cual trabajamos en la ciudad de Arequipa, tenía realmente un gran trabajo que hacer. Era un hospital de categoría 4, o sea, un hospital muy importante, y no sabían cómo clasificar los tipos de documentos, ¿bien? Empezamos a ver si lo íbamos a separar por historia clínica, ¿bien? O separarlo por asuntos o temáticas. Lo más fácil que fue, de repente, separarlo por servicio, ¿bien? Vimos el servicio de cardiología, servicio de nefrología, lo que es diabetes y más, ¿bien? Dentro de estos documentos o estos archivos, estos documentos también hay, pues, realmente sus procesos, ¿no? El proceso de historia clínica, el proceso de derivación de trámite, farmacología, y probablemente el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Así que, estimados alumnos, yo les recomiendo que me hagan, me escuchen, en el sentido de que, antes de clasificar los documentos, hagan un análisis de sus procesos, ¿bien? Una empresa, una entidad pública, que sí tiene tres principales procesos, ¿no? Están los procesos estratégicos, el proceso de soporte, procesos misionales, los procesos de negocio, los procesos core, ¿no? Los procesos estratégicos, por ahí, son procesos que, más que nada, definen las políticas de la empresa, la planificación, la calidad del presupuesto, ¿no? Dirigen, prácticamente, ¿no? Los procesos misionales es lo que más importa, ¿bien? Vamos a imaginar un, una empresa, una empresa importadora, una empresa importadora de, de artículos, ¿no? Entonces, un proceso es la importación, otro proceso es el desabonaje, otro proceso es lo que es almacenamiento, producción y comercialización. ¿Bien? Cada empresa, cada entidad pública, tiene sus procesos misionales, muy separados unos de otros, ¿bien? Y, bueno, ya están los otros procesos de soporte, que esos sí ya son procesos, principalmente, muy comunes entre empresas, ¿no? Los procesos de recursos humanos, contabilidad, logística, lo que es este, tesorería y más, ¿bien? Sobre esos procesos, claro que sí hay, este, subprocesos o actividades, y estas actividades recuerden que tienen que estar relacionadas una entre otras. Entonces, de aquí salen los documentos, principalmente, ¿no? Por ejemplo, lo que es importación. Este proceso, le estoy poniendo el ejemplo de la empresa, ¿no? La empresa, una empresa importadora, ¿bien? De artículos. Entonces, la empresa importadora, ¿cómo comienzan los documentos? ¿Cómo comienza el proceso, no? Por supuesto, veo la demanda de mis clientes, y sobre esa demanda, yo hago la lista de los productos que necesito importar. ¿Bien? Entonces, ya hablo de un primer documento, que es la lista de los productos, que necesito importar. Muy bien, ahí comienzo el proceso de importación. Muy bien. Ese proceso de importación, lo envío, bueno, a través del correo, y más, a proveedores internacionales. Muy bien, los proveedores me envían sus cotizaciones, ya tengo un listado de cotizaciones de proveedores. Ahí está, el número dos. ¿Bien? Muy bien. Coordino negocio, y hago la compra final. ¿Bien? Entonces, estamos hablando de la compra de artículos internacionales. Ese es el primer proceso de importación. Muy bien. Con ese, ya viene el otro proceso de lo que es este desamonaje, ¿no? Bueno, los productos importan, llegan a Perú, hay que ir a aduanas, bueno, hay que presentar diversos documentos también, ¿no? Para lo que es el desamonaje, ¿no? Que cumplan con las normas sanitarias, más. Muy bien, llegan, y finalmente tengo los artículos ya free on board, ¿no? Estamos hablando de los artículos ya llegaron finalmente a Perú con todos los requisitos. Muy bien. Muy bien. Bueno, luego después de eso ya viene el proceso de almacén, ¿no? O el proceso de logística, ¿no? Que se trata de que, de aduanas, enviarlo al almacén de mi empresa, de mi local, ¿no? Entonces, ahí, el personal de almacén necesita conocer la lista de los productos que han llegado, ¿no? Ahí viene un cuarto, quinto documento, ¿no? Muy bien. En el almacén ya viene la, 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 propiamente la, la clasificación de los archivos, de los, de los artículos, ¿bien? A través de otros documentos y más. Muy bien. Y así hasta el proceso de entrega al cliente, ¿no? Que es la conformidad, la factura y más. Bien. Entonces, estimados alumnos, ven cómo con este ejemplo podemos clasificar nuestros documentos por procesos, ¿bien? Este es el ejemplo claro. Ustedes, les recomiendo que ustedes analicen los procesos que ustedes tienen en sus entidades, en sus empresas, bien. Vean la relación de los procesos de las actividades y de ahí van a salir bien los documentos, bien. De ahí van a salir bien los documentos. Muy bien. ¿Qué clases de archivos vamos a tener en cuenta? Miren, principalmente vamos a tener en cuenta tres tipos de archivos, bien. Justamente los que están en esta rajita, ustedes están viendo actualmente, es, uno, los archivos de gestión, el archivo central y el archivo histórico, bien. Los archivos de gestión tienen realmente la virtud de que son archivos de alta frecuencia, son documentos que se consultan prácticamente a diario, semanalmente, bien, por los, el personal de la empresa, por el área, bien. Así que la diferencia de unos con otros es principalmente el tiempo o la frecuencia de uso, bien, o la frecuencia de uso. Miren, vamos a mostrarles ahora, estimados alumnos, un videito de cómo funciona el archivo central de E-Salud, bien. E-Salud es la segunda entidad pública, segunda o tercera entidad pública más grande del Perú. Le gana Banco de la Nación, le gana PetroPerú, bien, pero de igual manera es una entidad sumamente grande, muchos de nosotros conocemos E-Salud, y bueno, vamos a ver cómo trabaja el archivo central de E-Salud. Organización, organización, La organización de documentos en los archivos de gestión, archivos periféricos, archivos desconcentrados y en el archivo central se rige por el principio de procedencia y por el principio de orden original. En el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el personal del archivo central cuenta con la indumentaria y los equipos de protección personal para el desarrollo de los procesos técnicos archivísticos. Todas las unidades orgánicas deben mantener sus documentos organizados, previamente identificados, clasificados, ordenados, foliados y signados de acuerdo a las series documentales establecidos en el Programa de Control de Documentos y Cuadro de Clasificación de Documentos. Una vez agrupados los documentos, se forman paquetes debidamente rotulados y sujetados con el pabilo número 20, haciendo un nudo deslizante o nudo archivero, para luego ser conservados en la unidad de archivamiento respectivo, para su localización y recuperación inmediata de la información. La descripción documental consiste en identificar, analizar y determinar los caracteres internos y externos de las series documentales del Seguro Social de Salud. Una vez identificados los documentos, se deben registrar los datos en los formularios electrónicos a nivel de la unidad documental, con la finalidad de facilitar su ubicación y control. Selección documental. Transferencia de documentos. La transferencia de documentos es un procedimiento que consiste en el traslado de los documentos de un archivo de gestión o archivo periférico hacia el archivo central, al vencimiento de los periodos de retención establecidos en el Programa de Control de Documentos, en virtud a las normas generales del Sistema Nacional de Archivos para el Sector Público Nacional. La Secretaría General, mediante carta circular, comunica a los órganos centrales de eSalud el cronograma anual de transferencia e instructivo. Con ello, se planifica y se evita la acumulación de documentos en los archivos de gestión y o archivos periféricos, garantizando la custodia y conservación del patrimonio documental de eSalud. Cada unidad orgánica cuenta con un representante en materia de archivo debidamente acreditado para las coordinaciones de asistencia técnica, ejecución y seguimiento de la transferencia de documentos. La eliminación de documentos. Es un procedimiento archivístico que consiste en la evaluación de los documentos considerados innecesarios, de acuerdo a su ciclo vital, previa autorización del Archivo General de la Nación y o los archivos regionales en el ámbito de su competencia. El objetivo principal de este proceso es descongestionar los repositorios del Archivo Central y o Archivo Desconcentrado. Desde el año 2013 a la fecha, el Archivo Central ha eliminado 9.215 metros lineales de documentos en 11 propuestas, realizadas al Archivo General de la Nación, descongestionando los repositorios y recuperando los espacios necesarios para recibir las transferencias programadas. Conservación de documentos. Tiene como objetivo mantener la integridad física del soporte y la información de los documentos, contando con una adecuada infraestructura, equipos, mobiliarios y unidades de conservación. Asimismo, se cuenta con el área de digitalización de documentos para evitar el deterioro de los mismos, garantizando su conservación en el tiempo y permitiendo el almacenamiento electrónico de la información. Servicio archivístico. El servicio archivístico tiene como objetivo poner a disposición de los usuarios internos y externos la documentación del Seguro Social de Salud. Para consulta de documentos, copia autenticada, copia simple, se cuenta con el formulario de servicio archivístico. Para brindar una mejor y oportuna atención a nuestros usuarios de e-Salud, el Archivo Central cuenta con el formulario de servicio archivístico virtual, al que pueden acceder a través de Intranet en el marco del cumplimiento de las actividades y funciones asignadas. La Oficina de Servicios de la Información de la Secretaría General está comprometida con los objetivos institucionales del Seguro Social de Salud e-Salud y la satisfacción de nuestros usuarios, la misma que se viene fortaleciendo desde el año 2013 con la finalidad de mejorar la gestión documental. Muy bien, estimados alumnos, un caso de éxito de salud, ¿cómo ha podido realmente agilizar sus procesos en materia de gestión de archivos? Bien, conozcamos también relevante la institución rectora de la materia del archivo. Estamos hablando del Archivo General de la Nación. Bien, el Archivo General de la Nación es una entidad sumamente importante en lo que es gestión documental. desde un punto de vista histórico de patrimonio. Y, por todo el mismo, usamos agenda. Y, por lo tanto, nos vemos el futuro, nos vemos en el sketchbook. Gracias por ver el video 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 No hay aquí un encargado de archivos No hay aquí un especialista de archivos sino es el propio jefe El encargado de archivos ¿Bien? Tenemos el archivo descentralizado ¿Bien? ¿Bien? Pero al mismo tiempo ¿Bien? Es relevante ¿Bien? Nuestra información puede derivarse Y sobre todo clasificarse de la siguiente forma Tenemos el archivo de archivos Tenemos el archivo centralizado ¿Bien? 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 Veamos otro tipo de archivo centralizado ¿Bien? 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 Poracio del archivo centralizado chas de archivos centralizado o arkLesón describing Explicar la imagen ¿Bien? ¿Bien? O甚麼 Archivo artijocheck Así que tenemos tres tipos de archivos El archivo activo Es aquel que se consulta frecuentemente Y nosotros vamos a tener que definir ¿Bien? 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 Cuando se encontraba Hermoso centralizado Foto socializa ¿Bien? 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 archivo activo. Luego, en una frecuencia de consulta más alta, de mayor consulta, tenemos los archivos semiactivos. Estos documentos se mantienen durante cierto periodo de tiempo y luego se decide si se trasladan o no al archivo inactivo. Probablemente acá tengamos lo que son demandas. Demandas del personal, demandas laborales o demandas de la empresa. Las demandas, como podemos ver, son realmente un castillo. Pero bueno, quiero mencionarles que es un proceso en el cual la empresa pasa o el trabajador pasa y se tiene que solucionar. La demanda laboral de, por ejemplo, lo que es hurto. Imaginemos que un trabajador ha robado la empresa. Se le demanda laboralmente, pasa por un proceso administrativo, judicial, se determina que el trabajador robó, le cae la demanda y prácticamente ese archivo de la demanda realmente ya queda finalizado. Porque ya se determinó que ese trabajador robó. Entonces, ese documento es en su momento, es activo, ¿bien? Pero si se, si la demanda pues se prolonga en caso del tiempo, se convierte en un documento inactivo. Y si la demanda, bueno, finalmente finaliza, nos vamos al tercer tipo de archivo, que es el archivo inactivo, ¿bien? Este contiene los documentos que ya no se consultan o se consultan muy esporádicamente, ¿no? Después de este archivo, algunos documentos pueden pasar a destrucción definitiva, ¿bien? Por ejemplo, pasa el caso de que nosotros trabajamos con unas empresas eléctricas, donde teníamos los sindicatos de los trabajadores, ¿no? Los sindicatos es un derecho que tienen los trabajadores, ¿no? Como tal, ¿bien? Varios de las demandas, de los acuerdos y los sindicatos son un archivo semiactivo, ¿bien? Pero la empresa ya debe de finalizar realmente estas demandas de estas huelgas, ¿no? Entonces pasan un archivo prácticamente histórico o un archivo inactivo, que muy poco por ahí se consulta, muy poco por ahí se consulta, ¿no? Un proyecto de inversión también, ¿no? En una de esas empresas eléctricas, por ejemplo, en Arequipa, se hizo un proyecto Charcani, ¿bien? Este proyecto Charcani, que es un proyecto de generación eléctrica hidráulica, o sea, a través del río, se hizo en los años 1970-1980. La persona que consulte ese documento va a tener que ir al archivo inactivo, porque es un proyecto de inversión bastante antiguo, que muy poco se consulta, ¿bien? Vamos a entrar acá uno a detalles para que ustedes sepan muy bien la diferencia de ellos. Tenemos el archivo activo. Acá, mucha atención, porque este es el archivo que más vamos a utilizar, ¿bien? Son compuestos por los documentos del año actual o años anteriores, que se encuentren en proceso de tramitación como historias laborales, resoluciones y contratos, ¿no? Un contrato laboral normalmente tiene una vigencia muy corta, entonces es un documento que se utiliza frecuentemente. Por tanto, es el que satisface las necesidades de conservación y consulta permanente, ¿bien? Una consulta muy rápida y muy inmediata. Este mismo archivo activo ha terminado en su gestión y en ese momento inicia una vigencia, la cual puede ser un acto o una acción administrativa. Principalmente, su valor es administrativo, de gestión, ¿bien? Para la tramitación principalmente. En el caso del semiactivo, esto varía de acuerdo a la conservación y su consulta es menor, ¿bien? Es algo en el que hemos mencionado. Y para el caso de lo que es archivos inactivos, también se le llaman archivos históricos, hay que tener en cuenta que prácticamente su durabilidad es perfecto, ¿no? En la escritura pública de una empresa prácticamente está conservado desde que se crea la empresa, ¿no? Se ha sido creado hace 50, 60 años, bueno, de ahí está. Se utilizará la escritura pública, bueno, para algunas necesidades, ¿no? De repente la empresa se quiere fusionar con otra empresa, la empresa quiere liquidar, ¿no? O darse de bancarrota, bueno, ahí lo va a consultar, pero es muy poquísima frecuencia, ¿bien? ¿Qué tipo de información se necesita? O información que se aloja en este tipo de archivos, información legal, ¿no? Información que la empresa tenga probablemente demanda, fiscales, probablemente comerciales en el sentido de ventas históricas y más. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también, recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también si estás fuera de Perú, como México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51, ¿ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda, por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de cuatro años, estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier. Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico. ¿Ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe Todo en minúcula, todo corrido, sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tenés también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías. Ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios, simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador, puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados, los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias. Ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP. 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.